El momento del día que más espero es cuando caigo rendido al mundo de los sueños y empiezo a buscarte y ahí mi alma se desprende por unas horas de mi cuerpo y ya no existen las distancias en el universo y voy sin ataduras buscando entre todas tu luz mis sentidos me guían a tus fronteras y al llegar a tu lado siento que estoy en mi cuerpo y sumamos uno entre los dos y uno sin el otro no encuentran su lugar estar junto no es deseo, es necesidad y es que sumamos uno entre los dos y uno sin el otro no puede respirar estar junto no es deseo, es necesidad y es que sumamos uno entre los dos y uno sin el otro no puede respirar estar junto no es deseo, es necesidad una brúmula certera me separa de ti pero en el amor existe en lo absoluto y tu norte y mi sur se han unido y este amor contiene dos almas en un solo mundo sin nada que nos frene los dos tan juntos y voy sin ataduras buscando entre todas tu luz mis sentidos me guían a tus fronteras y al llegar a tu lado siento que estoy en mi cuerpo y sumamos uno entre los dos y uno sin el otro no encuentran su lugar estar junto no es deseo, es necesidad y es que sumamos uno entre los dos y uno sin el otro no puede respirar estar junto no es deseo, es necesidad y es que sumamos uno entre los dos y uno sin el otro no puede respirar estar junto no es deseo, es necesidad y es que sumamos uno entre los dos y uno sin el otro no encuentra su lugar estar junto no es deseo, es necesidad y es que sumamos uno entre los dos y uno sin el otro no puede respirar estar junto no es deseo, es necesidad estar junto no es deseo, es necesidad